Esto es durísimo, esto es durísimo y más en democracia, esta inconstitucionalidad, esta arbitrariedad de los jueces, tanto Rigi como Catucci, es algo vergonzoso, pero vergonzoso a nivel de derechos humanos internacionales y bueno, está bueno de repetir que ustedes acá tendrían que estar antes defendiendo los derechos humanos. Creo que la corte se pronunció que esto de ninguna manera cabe en la categoría de un delito doloso, o sea que podría caber un delito culposo, pero nosotros salimos absueltos y en realidad la casación que le toque no lo tendría que agarrar para respetar el non viciniden, no juzgar a alguien. ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó con la mañón para vos? Mirá, fue una multicausa, una multifatalidad, fue algo increíblemente, no sé, fueron unas condiciones tan que se dieron todo al revés que es algo increíble. Lo único que, no sé, no tengo definición de lo que sucedió esa noche, fue terrible. Yo personalmente comparto y estoy con el dolor de la gente, o sea, porque era gente, ya te vuelvo a repetir, amada por nosotros también, era para los que nosotros hacíamos música y a la que dedicábamos nuestro arte, ¿viste? Estamos en el mismo dolor, nada más que, imaginate, perder un hijo es algo inimaginable, yo lo siento mucho, pero nosotros no fuimos responsables de eso.